Sara Logan, la vikinga del Escuadrón de la Rebelión, del Riot Osa de Eric, de los vikingos, los vikingos Pedía de la WWE en los recortes Sara Logan, la vikinga, hace su regreso en el Royal Rumble La única, bueno, con Lee Morgan del Escuadrón de la Rebelión Recordemos que Ruby Soho está en AEW, ahí está Y obviamente se viene reunión del Riot Squad con Lee Morgan Que aún está en la batalla real Sara Logan está demostrando sus kilates, miren por favor Tremendo cabezazo y acaba con las velas